Este fin de semana ANAR, Asociación de Radiodifusores de Honduras, llevó a cabo Asamblea Nacional Extraordinaria en la ciudad de Siguatepeque, Auditorio Italia de Granja Delia. Y el licenciado Francisco Sierra, presidente de ANAR, nos da su opinión. Yo siento que sí, en primer lugar la asistencia ha sido muy buena, aparte que recibí las excusas de muchos afiliados al gremio de que no les fue posible asistir este día, pero la ocurrencia ha sido alta, muy buena, logramos muchos acuerdos. En primer lugar, realmente informar a todo el gremio lo que ha transcurrido en estos meses, desde que fui electo en septiembre del año pasado. Ha habido mucha actividad, se le ha informado al gremio lo que ha acontecido, lo que se ha logrado, lo que se ha negociado con el Estado. Adicionalmente, logramos muchos acuerdos, logramos elegir a un nuevo vicepresidente, el doctor José Antonio Várez, de esta misma ciudad de Siguatepeque, en Comayagua. Y más que todo, hemos echado lazos de hermandad, de compañeros en el gremio, de solidaridad, de beneficio para el país. ¿Comprometido, como representante y parte fundamental de ANAR, a seguir trabajando en este 2018? Definitiva y reiteradamente, sí. También se ha aprobado y se ha llevado a moción lo que es llegar a ser cámara de radio y televisión. La asamblea ha tenido a bien aceptar nuestra moción de hacer los estudios y los procesos necesarios a fin de emigrar de asociación civil sin fines de lucro a una cámara de radiodifusión y televisión. ¿Cuál sería el llamado a los colegas? Yo les invito a participar de esta nueva gestión en ANAR. Queremos sentirnos acuerpados por todo el gremio. Queremos sentirnos fortalecidos en beneficio del gremio mismo y de cada uno de los miembros de la asociación. Donde también se llevó a cabo juramentación de los miembros de dicha asociación y elección y juramentación del nuevo vicepresidente de ANAR. Donde el doctor José Baires se siente muy honrado y comprometido. En realidad sí, gracias, honrado y comprometido con la ANAR, que pronto, tal y como se dijo en la asamblea, será una cámara nacional de radiodifusión de Honduras. Y esperando después de esta reunión, pues, tener la fortaleza, tener la organización para bien de nuestra asociación y para bien también de Honduras en la comunicación de la radio. Muy comprometido para, pues, seguir trabajando con los demás miembros de la asociación. No cambia ninguna duda porque hay cosas que son realmente penosas, hay mucha irregularidad, de repente también muchas asociaciones de radio que están ilegales. Y, pues, la asociación está pidiendo desde hace mucho tiempo que esto sea controlado. Y ojalá nuestras autoridades de Conatel, ahora que hay nuevas autoridades de Conatel, pues, podamos trabajar más acumuladamente para ponernos en orden. Porque necesitamos definitivamente tener el orden. ¿Cuál sería ese llamado a los demás colegas? A todos aquellos que nos ven, que los escuchan, que son dueños de medios de comunicación, que están de una forma correcta. Y los que están de forma incorrecta, pues, que busquen legalizarse. Decirles que esta es una organización interesantísima. Porque los medios de comunicación son interesantes. Llegar a tanta gente con la buena nueva, con la buena noticia, con la orientación, con la educación, con el entrenamiento. Y que las puertas de ANAR, insisto, próximamente, Cámara Nacional de Radiodifusores, están abiertas para todos, para que nos conozcamos, nos juntamos de acuerdo. Y que vemos a feliz término la comunicación en radio en el país. Donde también se hizo entrega de placa de reconocimiento por su trayectoria y logros alcanzados al profesor José Baires y como primer presidente de ANAR. Para agradecer a la nueva funda directiva de ANAR por este reconocimiento, que yo considero como inmerecido. Porque como radiodifusores, de alguna manera estamos obligados todos a buscar cómo defender y mejorar el crédito. Efectivamente, yo fui uno de los primeros presidentes de esta asociación, que se fundó allá por el 1990. Junto con varios compañeros, nos esforzamos por lograr esta organización de radiodifusores de una manera legal. Logramos los estatutos allá por 1990. Y desde entonces, luchamos grandemente a fin de que esta asociación fuera permanente en beneficio del crédito. Ha pasado por etapas que casi ha desaparecido. Pero afortunadamente siempre ha habido radiodifusores que han estado empeñados en mantenerlo. Ahora yo quiero agradecer a los compañeros, especialmente al presidente Javier Sierra, que está impulsando nuevamente esta asociación. Y creo que con el esfuerzo de todos, lograremos mejorar la carrera. ¿Cuál sería ese llamado a sus demás colegas de ANAR? A todos los compañeros de ANAR, aquellos que nos acompañaron en esta nueva reunión no están presentes. Yo creo que deberían nuevamente retomar ese entusiasmo de hacer una sola asociación. Porque ahora está dividida en dos. En Tegucigalpa, inclusive, existe una asociación de radiodifusores independientes que se digregaron de ANAR. Por la inoperancia que ellos dicen que existía en determinado momento. Pero ahora yo creo que es el momento de que podamos reunirnos todos y formar lo que se ha considerado en esta oportunidad una cámara de comercio, una cámara de radio y televisión de Honduras. En edición, Carlos Pineda. Cámaras y redacción, Francisco Pineda. Para Televisión San Marcos, lo que quiere ver.